¡Hola chicos! Yo soy Kaoru Raisa y estoy de regreso con ustedes para hacer el análisis de la película La Resurrección de Louis Drax. Vámonos por partes. Los puntos especiales. Esta es una de esas películas en las que creo que el director tiene mucha culpa. Mucha. Así que vámonos por ahí primero. ¿O eso era su intención al momento de grabar esta película? No lo sé. Hace cuenta que él iba grabando la película y le dijeron Oye, ¿qué te parece si añades un poquito de misterio? Ah, ok, está bien. Sigue grabando su película. Y oye, ¿y si le agregas también un poquito de fantasía? Órale, va. ¿Y si le agregas un poquito de romance? Falta también. Sigue, 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 sigue. Oye, ¿y si le agregas un poquito de cosas policiacas y monstruos? Y dices, ¿what? No entiendo exactamente de qué trata la película. Tú ves el póster, escuchas el título, ves los trailers y piensas de inmediato que es una película de miedo, de sustos. La película comienza y empiezas a ver a este niño hablando de cosas, de que si se muere o no se muere y de su resurrección y de que... Dices, este niño está enrojado, algo tiene. Y luego va avanzando la película y sientes que no es ninguna de las otras dos cosas, pero te está mostrando otros aspectos. De repente tiene otras cositas y dices, a ver, espérame, ninguna de estas ideas me está cuajando. ¿Qué pasa? ¿De qué trata la película? Tienes tantos detalles tan chiquitos en la trama que dices, no estoy entendiendo en qué punto se relacionan. Sí entiendo cómo va avanzando la historia. La historia, a fin de cuentas, la película te está tratando de un misterio. Un misterio del que poco a poco te están soltando detallitos que te van a ayudar a llegar a, pues, al final de la película y descubrirlo. El verdadero problema es que todas esas pistas terminan de cuajar la idea de la película hasta los últimos 20 minutos, ¿sí? Y entonces, si tienes la suficiente paciencia de decir, a ver, espérame, es que sí me... siento que sí me interesa. Siento que sí va a ser algo verdaderamente impactante, pero al mismo tiempo digo, no estoy entendiendo nada. Y el ritmo es lento. El ritmo es lento. Sí, eso afecta muchísimo porque como no sabes para qué lado está la película, con un ritmo lento dices, ay, no sabes qué. Entonces, esos dos aspectos, dirección y ritmo, son dos cositas que como que le fallan un poquito a la película. El guión, sin duda, te está mostrando un caso, una película que te va a impactar. Quédate hasta el final, te lo recomiendo muchísimo. Es algo que no se ve todos los días y que sin duda vale la pena hacer una película al respecto porque es algo muy, muy fuerte. Las actuaciones, pues, tenemos a Jamie Dorn. Tenemos al sexy señor ese de las 50 sombras y dices, órale, es sexy. Se ve bastante bien como doctorcito inteligente, no solamente como un pedante millonario. Creo que lo hace bastante bien. Las actuaciones no hay ninguna que sobresalga una de la otra. No son las mejores ni las peores. Van a Doc con la película y ya. No es que se vea alguien demasiado tenebroso, ni alguien demasiado bonito, ni el niño demasiado tierno. Creo que está muy bien. De hecho, diría que sí. El niño sí me gustó bastante. La verdad es que hace un papel muy interesante. Hace un trabajo muy padre de este niño. Y está bien. La música también es algo que se acopla muy bien a la película. Insisto, de repente no entiendes si es de terror, si es de misterio, si es de policía, si es de esto, del otro. Pero la música va de acuerdo con todo. La verdad es que tiene su momento infantil, tiene su momento de terror, tiene su momento de misterio. Y se adapta también a todas estas cosas raras del director. Por eso, no estoy muy segura. Si esta era la idea del director, pues te quedó bastante bien. Pero vas a saber que no es como que una idea muy común y por lo tanto dices, a ver, espérame tantito. Esto no me está cuadrando, no estoy entendiendo. Y en cuanto a fotografía, hay algunas cositas que sí me gustaron bastante. Esta escena del beso tiene unos colores maravillosos que yo dije, ay caray. Y eso, ¿de dónde salió? También, por supuesto, la escena donde están en los bosques, en el risco, el mar, en el hospital, los sueños del niño, la animación al principio. Es algo bastante interesante la película, tiene muchos matices muy padres. No es del todo mala. Transmite un mensaje muy, muy importante y es necesario que mucha gente esté al pendiente de este tipo de escenas. Pero sí está un poquito como que cruzada de cables. Es más, ustedes veanla, si ya la vieron, comenten y díganme qué pensaron. ¿Les dio miedo? ¿Les gustó? ¿Les pareció fuera de lugar? ¿Mala? Yo creo que mala no es. Es aceptable. No buena. No excelente. Vayan a verla. Se les recomiendo. La resurrección de Luz Chávez. Yo soy Kaoru Raiza, nos vemos en el siguiente video. Dejen sus comentarios y síganos. Compartan. Bye.